¿En qué hemos avanzado? Bueno, pues ahí están los datos. Por eso, los datos nos revelan lo contrario. Bueno, eso dices tú, yo te digo que no. Los datos a mí me encantaría que no fuera así. Pero para no quedarnos ahí. Y mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en la medida que no ha resuelto la pacificación del país, construir policías estatales honestas, pues sí, nada más que eso pertenece a los gobiernos de los estados, no pertenece al gobierno federal, no alcanzamos a pacificar el país. ¿Pero avances en la pacificación? Bueno, yo dije avances y tú dices no es cierto. Ah, bueno, pues esto no es cierto y puedo dar los datos y seguirás diciendo que no es cierto. Y eso es lo que se han pasado diciendo seis años. Y por eso es que están condenados a la intrascendencia, porque no quieren reconocer. No es cierto, es un líder extraordinario. Pero esperaremos un cambio, ¿no, diputado? Si tanta crítica hubo, el presidente podría cumplir los acuerdos que hizo con usted. Nosotros no nos hemos cumplido. Tú sigues buscando la manera del golpeteo y yo no lo acepto. Bueno, pero el golpeteo fue usted. No, 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 porque estábamos hablando de otro tema y sigues toda la entrevista. Bueno, los que nos han visto en el programa han visto que todo el tiempo te has esforzado por torcer los argumentos que yo estoy dando. Y yo estoy diciendo, yo estoy, no, por torcer los argumentos que yo estoy dando. Lo te lo digo con toda franqueza, porque lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Tienes la contradicción más evidente que yo veo en todo lo que has planteado. Es que le regateas al compañero presidente y luego le das un poder que le has estado regateando durante todo el programa. Yo lo que digo, yo lo que digo es... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a este canal. Pues tenemos de nuevo a cuenta nuestro querido diputado Fernández Noroña, quien les dio su medicina a este par de chayoteros del periódico Universal. Pues se dieron con todo en el programa, sobre todo que se calentaron un poquito los ánimos en el programa, pero Fernández Noroña siempre les dio con buenos argumentos para dejarlos calladitos. Lo quisieron cuestionar con todo lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo sobre la reforma al Poder Judicial, quienes quisieron cuestionarlo, pero nunca se imaginaron que Noroña les iba a dar un estate quieto. Vamos a ver cómo pasó todo esto y muy buen video, no se lo pierdan, compártelo con todos. Me gusta ver al diputado Fernández Noroña siempre en estos programas, en estos debates, porque siempre tiene muy buenos comentarios y tiene muy buenos argumentos para debatir lo que sea. Vamos a ver. Me parece que si hay una deuda en materia de seguridad pública. Sí, bueno, no hemos logrado pacificar el país, hemos avanzado. ¿Qué hacer? Hemos avanzado y nos regatean eso. ¿En qué hemos avanzado? Bueno, pues ahí están los datos. Por eso, los datos nos revelan lo contrario. Pero ¿qué hacer? Bueno, eso dices tú, yo te digo que no. Los datos a mí me encantaría que no fuera así. Pero para no quedarnos ahí, hacia adelante, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, nada más, yo estoy de acuerdo, pues seguir haciendo lo que estamos haciendo. Por eso, atender las causas, que son los niveles de desigualdad y pobreza, mejorar las condiciones de vida de la gente, generar empleo, mejorar la situación general y atacar los asuntos de desigualdad y atacar a los grupos criminales por igual. Y mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en la medida que no ha resuelto la pacificación del país, construir policías estatales honestas. Pues sí, nada más que eso, eso pertenece a los gobiernos de los estados, no pertenece al gobierno federal, o sea, así como... Pero él no tiene que tomar el liderazgo, ¿no? Por eso, por eso, pero a ver... ¿Y tienen que contar un presupuesto? Voy a poner una... Sí, pero si se lo roban. O sea, pero si Maru Campos en Chihuahua hacen barbaridades con el presupuesto de seguridad. Están construyendo una torre ahí en Ciudad Juárez que no sirve para maldita la cosa, como la barra de Calderón para refinar petróleo, usando el dinero que está destinado para la seguridad pública con el pretexto de que va a ser la Torre Vigía. O sea, no, el problema es que hay cosas donde la reforma al Poder Judicial, pues haces la reforma al Poder Judicial, y en Chihuahua dicen, pues aquí no hacemos cambio al Poder Judicial, pues ya podemos decir misa, ya podemos ponerle la Constitución, ya podemos pararnos de cabeza, que como somos una federación, si ese gobierno no quiere, como no quiere, como el gobernador de Guanajuato que no le da la gana ir a los gabinetes de seguridad, o como los gobiernos estatales que no les da la gana hacer el acuerdo en materia de salud pública y le siguen cobrando a la gente la atención médica, y la gente no sabe y todo se lo carga al gobierno federal, pues de igual manera en materia de seguridad, si el gobierno estatal donde el 93% de los delitos corresponde a las fiscalías estatales y a la seguridad pública local no mueve un dedo, pues ya estamos con complicaciones, el Estado con el número uno de homicidios dolosos del país es Guanajuato, y su fiscal va para 20 años al frente, y está ligado a los grupos del quema no organizado, no puedes tocar un pelo al tipo, entonces es ciertamente, tú enfrentas una serie de dificultades muy diversas, y yo que nosotros siempre hemos estado, porque las Fuerzas Armadas estén en los cuarteles haciendo las funciones que le corresponden, y todas las que hechos sociales sí están en el marco constitucional, ahí no movimos una coma del marco constitucional para todas las obras que ha realizado el Tren Maya, del tren del aeropuerto Felipe Ángel, del aeropuerto Felipe Carrío Puerto, que no nos hubiera hecho la iniciativa privada con los costos y en los tiempos que lo hicieron las Fuerzas Armadas, todo eso sí está contemplado, la parte de seguridad, pues yo lo veo también, lo veo igual, digo, o sea, le pregunto al gobernador de Guanajuato, oye, te retiramos a la Guardia Nacional, y te retiramos a las Fuerzas Armadas, pero bajo ninguna circunstancia, aunque sus legisladores acá demagógicamente planteen otras cosas, no hay un solo gobernador que te pida, uno solo que te pida, que las Fuerzas Armadas se retiren de su entidad, sobre todo los gobiernos donde hay dificultades serias de seguridad. Bueno, pero, la posibilidad de construir los dos o seis años, pero yo insistiría, pero yo insistiría, ¿para qué sirve un gobernador o una gobernadora en materia de seguridad? Yo me pregunto si no tienen alguna responsabilidad sobre el tema, o sea, No, bueno, y además buscamos de crimen organizado, son fuero federal, ¿no? Le corresponde al gobierno, pero no solamente, de la nación, pero no solo tienes un problema con el, 93% de los delitos son del fuero común, y esos no es, pues sí, que son los que ustedes presumen que se han reducido, los que fueron con el fuero común. No, pero, pero absolutamente no, los datos que se presentan es sobre delitos federales, el robo de combustible es delito federal, los homicidios que se presentan tienen que ver con, este, la mayor parte de los datos con delitos federales, los datos que se presentan son federales, y los que son en coordinación también se plantea muy claro, no hacemos caravana con sombrero ajeno, pero evidentemente, yo creo, que insisto, pues que regatean, pero que la gente tan vea un avance, que este resultado que tenemos, no estaría si el discurso de ustedes, tuviera la fuerza con la que ustedes lo sostienen. ¿Cuál discurso? No, no, bueno, no estoy diciendo, bueno, este que Maite, este que Maite está planteando, no, no, ese es un discurso de los medios en general, no, no, pero eso está a la vista de todos, o sea, aquí me lo pueden reconocer o no, pero ha sido un golpeteo permanente durante estos seis años. No es golpeteo. No, a ver, decir, es un fracaso la política de seguridad, decir, están reproduciendo lo que combatieron, decir, los extrañamos mucho. No ha conseguido la pacificación, nadie ha hablado de fracasos. No alcanzamos la pacificación, no alcanzamos a pacificar el país. ¿avances en la pacificación? Bueno, yo dije avances, y tú dices, no es cierto, ah, bueno, pues no es cierto, y puedo dar los datos, y seguirás diciendo que no es cierto, y eso es lo que se han pasado diciendo seis, te preguntaba datos, avances en pacificación. Eso es lo que se han pasado diciendo seis años, y por eso es que están condenados a la intrascendencia, porque no quieren reconocer que más allá de las críticas sólidas, o no muy sólidas, o archisólidas que nos puedan hacer, la gente sí está viendo un proceso de transformación. Voy a poner un ejemplo que vas a decir, pues eso no tiene nada que ver. Ahora que fui a caminar la montaña Tepoztlán, me encontré con un matrimonio, y luego me lo volví a encontrar en una siguiente caminata. Es evidente que no simpatizan con nosotros, pero su comentario fue, más allá de coincidencias o diferencias, yo dije, es Noruña, sí. A ver, me dice, un tipo de tu responsabilidad vendría con 16 guaruras a la montaña. En otra época, esa sería la manera como se desplazarían. Y vienes solo con tu mujer. Este país están cambiando cosas. Eso es indiscutible. Eso no lo regatean. No este hecho aislado, anecdótico. No, el cambio en el país. El que el compañero presidente viaje en un avión comercial. ¿A quién le parece poco? No, no es poco. Y hay todavía quien dice, a mí me vieron hace mucho tiempo, para subir un avión, ¿qué haces aquí? Tú deberías estar en la central camionera. No, le digo, yo debería viajar en burro, pero te busqué y estarás ocupado. O sea, es una... Es una actitud... Sí, racista, clasista, zurda. Yo te quiero preguntar, Gerardo, hablaste del plan C que ya viene, ya se está gestando, pues, el debate para la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo imaginas tú el debate en la Cámara de Diputados? Y después, en general, cuando empiece la legislatura, con una oposición tan chiquita como quedó, y tan desprestigiada. Sí, yo creo... Y qué duro lo que digo, porque pareciera un acto de arrogancia. Cuando digo, están condenados a la intrascendencia. Es porque están entrampados. Hay un sector de la oposición que empieza a decir, a ver, bueno, pues sí tienen dos tercios, pues sí ganaron, a ver, pues sí tienen, no lo necesitan. Y sin embargo, si dicen, oye, no tienen en la reforma el tema de los defensorías de oficio. Yo creo que hay que hacer una defensoria del pueblo, como lo planteó Ponceano Arrega en el siglo XIX. El pueblo no tiene abogados. Y los contratan con mucha dificultad y se llevan el dinero y lo dejan a su familiar con el preso ahí atorado. Entonces, abogados serios, sólidos, consistentes, que defiendan a la gente que no tiene recursos para contratar a un abogado, eso es una cosa que hay que realizar. Y si desde la oposición, oye, este tema es cierto. Pero la reforma judicial al poder, como se plantea, no tiene tanto que ver con los abogados de oficio, sino con elegir jueces, magistrados y ministros. Yo estoy diciendo otra cosa, lo que estoy diciendo es que hay cosas que no están incluidas. Eso es la clave. Por eso, y las incluimos y ya, y no pasa nada. Pero si la oposición... Pero tendría que ser la prioridad. No, a ver, ¿cuál prioridad? Justicia inmediata, la ventanilla en donde la gente se enfrenta a la falta de justicia. y ustedes van a decir, es la fiscalía, y yo digo, pues también las fiscalías. Pero la niña que fue abusada por un tipo y tiene cuatro años y no se acordó del día, el lugar y la hora y lo soltaron, fue un juez, no fue la fiscalía. Pero a Rosario Robles la soltó un juez, no fue la fiscalía. Pero a Juan, ¿cómo se llama? Abogado, de todos los ampones, Juan Collado, lo soltó un juez, no fue la fiscalía. Fue un juez, no una fiscalía. Los hoy a tal, lo soltó un juez, no la fiscalía. Cuando se metió la Suprema Corte a tomar decisiones políticas, desresatadas de jurídicas para golpear al Ejecutivo y al Legislativo, porque son el último reducto del conservadurismo, fue el poder judicial. Tenemos que hacer todo. Pero ¿cuándo en estos casos, porque yo estoy, comparto totalmente esta indignación, ¿cuándo en estos casos, el que el juez haya resuelto en ese sentido, dependió de lo mal que la fiscalía ha reído? Sí, claro, claro. No, claro, los jueces son impolutos, claro, los jueces son impolutos, son profesionales. No todos. No, sí, son excepcionales. ¿Por qué? Porque el tema, no, ellos hacen muy bien las cosas. Todos los demás, sí, claro, claro, porque, sí, en todos los casos, en todos los casos, fue la fiscalía que hizo mal los expedientes. Cuando Rosario Robles estuvo cinco años, ¿cuántos años se le estuvo en la cárcel? Dos, tres, cuatro, no sé, estuvo bien armado el expediente, y después de tantos años se dieron cuenta que estaba mal armado el expediente. Mira qué curioso, cuando sueltan a los archi ultra recontra narcos, con todos los elementos, y además con varias causas, y les van dando amparos, y les van quitando las causas, está mal armado el expediente. Esa es una patraña, esa es una patraña para justificar, ese poder judicial no le da justicia al pueblo ni a nadie. Quiero decir que todos son corruptos, yo no estoy diciendo eso, claro que hay jueces honorables, mujeres y hombres, claro que hay gente valiosa, pero este sistema, como están designados entre ellos mismos, con concursos que ellos deciden quién participa o no, con un control de todos los que hoy forman el poder judicial, o sea quien diga que no es así, está diciendo barbaridades. ¿Quién va a decir que jueces participan y que no en la elección? Todos pueden participar. ¿Cómo? Así, participando. O sea vamos a tener un libro para votar. 50 libros si quieres, 30 directorios telefónicos si quieres, pero 800 directorios telefónicos si quieres, todos los que quieran participar van a participar, todos van a participar. ¿No van a ser predefinidos por un grupo político? Todos los jueces que quieran, mujeres y hombres, personas juzgadoras que quieran participar van a participar. ¿Incluidos los actuales? Todos, todos, los ministros de la Guardia, todos, ministras de la Guardia, todos, Norma Piña, todos. ¿Quién va a subsidiar las campañas? No va a haber campaña, aquí van a venir los que quieran ustedes que sean. ¿Y los ciudadanos cómo van a saber por quién? Pues yo diría que yo voy con mis sentencias, miren, yo soy un juez súper honorable. ¿Va a dónde con las sentencias? Pues con el internet, aquí, ¿y los que no han sido jueces? Y los que no han sido jueces van a decir, yo tengo esta experiencia, yo puedo ser, a mí miren, yo he sido litigante. ¿Pero en dónde? Si no hay campañas. Pues claro que hay campañas, lo que no hay es campañas partidarias, lo que no hay es dinero para las campañas, claro que hay campañas, pues yo hice campaña sin dinero, para los que me digan que no se puede, pues yo hice campañas sin dinero. Fui el único del proceso interno que hizo una campaña prácticamente sin dinero, por todo el país. Te preguntaba, ¿cómo imaginas el debate? ¿Habrá debate? Antes, lo he leído en todos lados. Y la otra es, mencionabas que el error o el desacierto del Poder Judicial es cuando se metió a hacer política. ¿En qué momento registras tú y quién se metió a hacer política? Ellos actuaron con mucha arrogancia porque se hizo una reforma del propio Poder Judicial encabezada por Saldívar. Muy modesta la reforma. Y el compadre presidente dijo, oigan, necesita dos años para consolidarse, si importa a quien presida la corte. Está claro con Saldívar y ahora con Norma Piña, está claro. Entonces, no quisieron, está bien, violar la constitución, no quisieron reformar la constitución, está bien. ¿Continuó Norma Piña con esa reforma? No, no, le echaron para atrás. O sea, Luis, María Aguilar, ha tenido casi un año el expediente de los impuestos de Salinas Plego ahí en su escritorio. Y así hay varios de ellos, varios de ellos. Entonces, vinculados a despachos muy notables, va haciendo coyotaje. Entonces, eso es sabido, público. y además empezaron a echar, bueno, le dieron amparos a empresas privadas de electricidad que nos roban 490 mil millones de pesos al año, que no lo habían pedido, que te den un amparo a ti que no lo pediste, pues es el colmo del absurdo jurídico. Yo soy sociólogo, pero eso lo entiende cualquiera. ¿Se puede un amparo colectivo a todas las empresas que lo pidieron? Sí, pero hasta quien no la pidió, no, no, bueno, pero se excedieron en serio, se metieron a la integración de la Comisión Permanente de la Cámara diciendo que es una elección. Les dije yo, bueno, si yo elijo a mi esposa, al rato también van a legislar sobre eso. Y nos amenazaron de sancionarnos de que iban, los de la Junta de Coordinación Política, que no teníamos una forma honesta de vivir, que es un eufemismo para decir que éramos violadores contumaces de la Constitución, tal como el Ejecutivo diciendo cualquier cantidad de cosas, o sea, han tomado cualquier cantidad de decisiones que son de verdad contrarios al marco legal, argumentando qué debe dar un juez, la ley o justicia, justicia, debe hacer un esfuerzo porque se aplique justicia y no para salirse por peteneras para justificar arbitrariedades, la niña de cuatro años que no se acordó del lugar, la hora y el día en que la abusaron sexualmente, o sea, que el juez lo deje libre porque qué va a decir que el expediente estaba mal, todo acredita que esa niña fue violentada, el examen médico dice que fue violentada y el tipo lo deja libre porque no se acordó la niña, ese es un juzgador, ese es un horror y si me dicen que es excepción, lamentablemente no lo es, lamentablemente no lo es, entonces, el corazón de la discusión es por qué el pueblo va a decidir el Poder Judicial, y yo digo por qué no, si decide el Ejecutivo y decide el Legislativo por qué no, y quienes me cuestionan eso, pues lo es, lo único acorde aunque traje, lo he leído hasta el hartazo, Zarco, el, el, este, que, se me olvidó el nombre del relator, hombre del constituyente del 56, 57, el cronista, el pueblo elegirá entre los abogados más dignos y más honrados ahí solo participaron los hombres, entre los hombres íntegros que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y por su fama inmaculada y si por alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la corte como suele mandarlos a otras partes el mal no es eterno porque los magistrados van a ser amovibles esto quiere decir que se pueden quitar la elección y la renovación son excelentes garantías los buenos serán reelectos los malos no se perpetuarán en la magistratura y habrá un estímulo a la probidad sabiendo que todos están vigilados por la opinión pública y sujetos a su fallo o por el pueblo alguien dice bueno solo la corte no todos es una revolución sí puede ser un exceso quizás pero ha sido tan malo que entonces te vas al otro extremo pero quien dice que no va a funcionar pues ya se verá pero este no funciona la actual conformación del poder judicial decidido por la cúpula política tú te refieres a toda la estructura toda la estructura en la corte ¿qué papel está jugando jugó en su periodo que es un poquito más de un año ¿no? un año y medio lleva algo a piña ¿qué se descompuso ahí? yo creo que está a la vista yo diría el ejemplo que puede parecer simple pero permanecer sentada en el acto nada menos que del aniversario de la constitución del 17 era su primer evento con el compañero presidente a decir no vamos a la discusión de la reforma se les invitó llegó en febrero la iniciativa páganle como quieran no van a lograr nunca los dos tercios ahora decir dialoguemos pues ahora sigue como dice la canción llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste este hubo un momento hubo un momento hoy la decisión está tomada el 12 de junio de que va a ser elección y va a ser elección ellos dicen por ejemplo en los debates hay quien dice que sea este escalonada puede ser lo estamos valorando puede ser o sea no es cierto que nosotros estemos cerrados por los casos que están por el número como bien dice no solo por los casos no bueno Cedillo quitó a los 22 de la corte valiéndole nada que había casos pendientes y un mes no hubo corte y no pasó absolutamente nada no se cayó el mundo o sea y ese sí los hizo a dedo y en un mes sacó la reforma sin discusión y nada y eso lo que le dio a todos pues a toda la corte nada más y nada menos a toda la suprema corte de justicia de la nación y Baladés que es un amponazo Diego Baladés bueno no un amponazo es un inconsistente sigue cobrando su pensión de ministro de la corte y no estuvo ni dos meses creo es que no es lo mismo que mil seiscientos jueces diputados o sea pero usted está diciendo yo se lo tomo para en ese sentido pensemos que se ha escalonado puede ser no está negado o sea que se ha escalonado puede ser puede ser lo más que alguien nos decía hasta el 2038 alguien nos dice elige a los que ya van saliendo no vamos a acabar nunca pero puede ser o sea porque no estamos cerrados a nada yo hace rato estoy muy brusco lo soy brusco eso estoy muy brusco pero yo te digo si si está si tiene un grado de complejidad la elección de todos claro que tiene un grado de complejidad estamos buscando seriamente la solución al grado de complejidad la oposición nos está ayudando no debería comprometerse yo creo que sí ellos deberían ser yo si fuera oposición sería el más interesado que eso saliera bien porque lo van a hacer conmigo o sin mí pero además ellos tienen 16 millones de votos o sea Norma Piña puede ser presidente de la corte otra vez pero claro que puede ser y Luis María Aguilar por supuesto y Pérez Dayán obvio usted decía que el tema de la reelección no es un tema de principios y por eso va a votar a favor de que se quite la reelección aunque no esté de acuerdo yo creo que hay muchos en la oposición para quienes la reforma en estos términos si es un tema de principios entonces se vuelve complejo estoy interpretando participar en un proceso de reforma en el que estás por principio en total desacuerdo no puede estar bien estos que vayan en contra ya nada más que no se pueden quejar mucho de que hayan quedado lados ciegos que ellos pudieron haber alumbrado porque tú puedes acompañar una reforma en las partes a ver el tren te va a pasar o sea te guste o no el tren te va a pasar eso no está a disposición pero cuando sabes que el tren va al destiladero bueno esa es tu opinión esa es tu opinión pero Zarco en el siglo XIX no pensaba por eso que pueden decir no todos no todos hay quien si acepta que se pueda elegir inclusive ministros de la corte han dicho está bien que se haga quien de la oposición ha dicho que está bien que se elijan los ministros las magistradas pues hay voces que lo han dicho que está bien que se elijan pero te viene alguien a mente no ni quiero plantearlo porque lo pero bueno ministros de la corte en la junta de coordinación política en el primer foro hubo gente que dijo que se ha escalonado ministros de la corte pero me acuerdo perfectamente bueno te ha aportado el planteamiento que te quiero hacer y tiene que ver con la sobre representación que es un tema que es un tema que está es buen tema que está en el momento a la vista porque además eso va a permitir o sea este es el primer paso y luego viene la reforma el plan el plan c que con eso porque ahora lo que estamos viendo que el poder judicial está combatiendo claro una de sus líneas de acciones tienen una presión enorme sobre el tribunal electoral del poder judicial de la federación que es parte del poder judicial para que no nos reconozcan los dos tercios que obtuvimos y que no lo decimos nosotros lo dijo el INE desde la noche misma de la elección bajo la interpretación bajo la interpretación que ha regido desde 2012 o quizás atrás no recuerdo la fecha exacta siempre ha sido así o sea dice es que la sobre representación todo régimen político se sobre representa político electoral todo que no sea de representación proporcional pura que quiere decir eso que mientras no haya una ley que diga tú tienes 20% de votación tienes 20% de diputados tienes 3% tienes 3% tienes 80% tienes 80% no es nuestro régimen no sé si hay alguno en el mundo creo que lo hay no estoy seguro todos tienen sobre representación si nosotros viviéramos en Estados Unidos o en Gran Bretaña tendríamos el 93% de los senadores y el 85% de los diputados que son todos de mayoría ganamos 30 de 32 fórmulas y ganamos 255 diputados de mayoría y diputadas el 83% esa es la representación que tendríamos solo con mayoría relativa nuestro sistema es mixto y el sistema mixto atempera y plantea que no puedas tener más de 8% de sobre representación muy bien pues eso es lo que nos da los dos tercios nos van a bojar del 93% en el Senado y del 85% en la Cámara a el 66% más menos y les parece poco porque hacen la patraña de interpretación de que lo que dice la constitución es para la coalición en ningún lado dice eso es para los partidos un partido ningún partido en México puede tener dos tercios solo pero si lo puede tener por una coalición si no para que demonios quieras la coalición pero además la coalición no es coalición es candidatura común en realidad porque llevas al mismo candidato y disputas entre los mismos aliados la votación y cada uno lleva su lista de representación proporcional si fueras una sola fuerza política para que lleva cada uno su lista pluri empezamos el programa con eso en que lista estás en el PT en la de Morena el PT tiene su propia lista el verde tiene su propia lista cómo vas a meterlos todos en una licuadora cuando además la coalición electoral terminó el 2 de junio ahí terminó vamos a seguir como coalición legislativa sí por voluntad pero podríamos no seguir podríamos discutir en temas donde tenemos diferencia y decir ahí no vamos entonces cómo te van a mochar tu representación cuando es tu representación pero ve alguna posibilidad de que en algo no vayan juntos como bloque pues claro que tenemos muchas diferencias por ejemplo en materia electoral pues claro que tenemos diferencias yo no creo que debamos ir a un sistema que elimine la representación proporcional para ser como Estados Unidos o como Gran Bretaña porque es un retroceso y ese es un principio por el que te opondría claro que no se debe desaparecer la representación proporcional esa es una convicción que yo tengo yo creo que sería un retroceso democrático porque la pluralidad que da este sistema mixto en todo caso podríamos ir a un sistema que la izquierda ha planteado siempre de representación proporcional pura en todo caso pero volviendo a la sobrerepresentación pero sí pero el tema pero el tema no es ese el tema es que dicen mentiras con el tema de la sobrerepresentación quienes fueron beneficiados quienes como minoría mayor cuando ¿qué digo como minoría mayor? alguien que tuvo el 30% de los votos y tuvo la mayoría de la Cámara el frío del PAN y que aliados hicieron los dos tercios para saquear al país no tienen vergüenza y hoy con las reglas que ellos hicieron ellos las hicieron y con las reglas que no quisieron modificar nosotros el compañero presidente presentó una propuesta de reforma electoral que no quisieron con listas pluris en ese sentido en ese sentido claro y ahora dicen no están sobrerepresentados pues claro que hay sobrerepresentación pero es legítima es la que dice la constitución y más ni menos tendría que salir así por por el proyecto el INE el INE va a salir así ya lo perfiló y el tribunal electoral tendría y el tribunal electoral tendría que ratificarlo porque así ha sido las últimas décadas y sólo la presión política que hay enorme sobre ellos otra vez no es jurídica y que es otra vez tuerce a la ley porque ellos fueron enviados por cuotas del PRI del PAN y del PRD así se crearon los órganos jurisdiccionales del tribunal electoral y de la suprema corte por cuotas partidarias y ahora nos salen que son los más sabios y los más avesados en materia jurídica y que son puros castos y virginales son políticos no les debe dar vergüenza además usan el término político como si fuera una injuria son servidores de la nación es una narrativa que tú ves que va a fracasar bueno no sé si vaya a fracasar yo creo que sería muy irresponsable el registro que tengo del tema de sobrerepresentación comenzó en algunas columnas analistas articulistas que pusieron el tema después vi que se subió tímidamente la oposición y ahora funcionarios el Poder Judicial está en ese tema porque eso creen que va a impedir va a impedir la reforma si hay un como le decimos nada sincronizado o sea Lorenzo Córdoba y su monaguillo Ciro Murayama han sido de los pioneros en el tema cuando ellos fueron instrumentadores de esa reforma a favor del PRI y el PAN con la sobrerepresentación que además era legítima pues eso dice la constitución insisto todo régimen electoral si no es de representación proporcional pura tiene una sobrerepresentación y la virtud de este sistema mixto es que la atempera y le da un máximo de 8% es más yo diría porque un partido no puede tener dos tercios porque no si ya somos un régimen democrático pues debería poderlos tener si el pueblo se los otorga y la constitución lo impide reitero por eso se dan las coaliciones también entonces son cosas que tendremos que discutir la participación del presidente activamente lo hemos combatido lo hemos combatido por la historia nuestra Estados Unidos el presidente de Estados Unidos va a acompañar a los candidatos de su partido ¿Ustedes les gustaría regular que por ejemplo lo que pasó con el presidente sea legal? No, nosotros decimos que lo que dicen que pasó con el presidente es una patraña ¿Qué dicen que pasó? ¿Qué dicen que pasó? O sea, nosotros pruebas de pruebas de no, a ver ellos dicen que se usaron recursos públicos ellos dicen que se negaron los programas sociales a la gente ellos dicen que se hicieron formas que hemos combatido toda la vida mienten Yo solo estoy refiriendo a las participaciones del presidente de la mañanera Si tú dices es que el compañero presidente no, yo le digo el presidente dijo tal cosa y influye en el proceso 59.7% de la votación más de 30 puntos de ventaja o sea no puedes decir que la incidencia del compañero presidente pero así empezamos el programa diputado y usted reconociendo que era difícil adjudicarle a Claudia encima en todo el triunfo que en buena parte el presidente había y yo te diré entonces la contradicción mayor en la que tú estás dices que nuestro gobierno está lleno de fracasos en seguridad yo no he dicho eso pero bueno lo matizamos tú dices que no hemos resuelto el tema de seguridad pero eso sí lo sostuvo pero por eso y el reconocimiento del compañero presidente es tan grande que si él dice esto es rojo es rojo aunque sea azul yo digo que no coincido pues yo digo que no la crítica que ha habido del compañero presidente frente al incumplimiento de los acuerdos conmigo ha sido durísima durísima de parte del movimiento y del pueblo durísima yo creo que ahí tuvo un descalabro porque no es cierto que sea Dios sobre la tierra no es cierto que su palabra sea incuestionada y no es cierto es un líder extraordinario pero esperaríamos un cambio ¿no diputado? si tanta crítica hubo el presidente podría cumplir los acuerdos que hizo con usted nosotros no nos hemos tú sigues buscando la manera del golpeteo yo no lo acepto bueno pero el golpeteo fue usted no 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 porque estábamos hablando de otro tema y sigues toda la entrevista bueno los que nos han visto en el programa han visto que todo el tiempo te has esforzado por torcer los argumentos que yo estoy dando y yo estoy diciendo por cuestionar los argumentos que yo estoy dando lo digo con toda franqueza porque lo que yo estoy diciendo es otra cosa tienes la contradicción más evidente que yo veo en todo lo que has planteado es que le regateas al compañero presidente y luego le das un poder que le has estado regateando durante todo el programa no el poder yo lo que digo yo lo que digo es que no puede ser que una opinión sea una interferencia en el proceso electoral que tuerce el resultado o sea eso es un exceso cuando cuando hablas de una elección de estado hasta el propio Lorenzo tú no lo has dicho cuando el propio Lorenzo Gordoa les ha dicho oigan una elección de estado es el control del órgano electoral por parte del partido del gobierno del gobierno en turno es el uso de todos los recursos públicos a favor de un candidato es el uso de todos los medios económicos con el poder político y económico del gobierno a favor del candidato los medios estaban pero prácticamente todos a favor de Berta Xochitl Galvez Ruiz por favor prácticamente yo creo que lo podemos documentar no podemos documentarlo perfecto el articulista se comentaría aquí dimos el mismo espacio incluso a a ver yo no pero yo no estoy diciendo a ver yo no estoy diciendo los medios estoy diciendo general no las televisoras pero obvio la mayoría de comentaristas todos los programas de televisión nuestras encuestas siempre de una riva claudia así es así es así es así es así es no yo no a ver yo no estoy hablando de lo universal yo estoy hablando de los medios en general yo estoy hablando de los medios en general tuviste Televisa por ejemplo Aguilar Camina Jorge Castañeda a Denis Drescia prácticamente voces nuestras no había todo el tiempo planteando pero además decían y con todo esto les vamos a ganar y Xochitl es un fenómeno y tal y cual bueno todo lo que dijeron pues era demuestra la intrascendencia de su opinión porque hay una parte ciega en la oposición que es no ver un fenómeno que está ahí un fenómeno de cambio un fenómeno de transformación un fenómeno de cumplimiento de los compromisos que el gobierno hizo el compañero presidente un fenómeno de resultados extraordinarios que tan es así que el pueblo dijo hay que continuar con este proyecto y se ha hecho además un esfuerzo para separar a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo del compañero presidente y ella dice pues claro que no nos vamos a separar yo por ejemplo por más que pueda tener alguna diferencia con el compañero presidente yo lo quiero lo respeto lo apoyo lo seguiré apoyando hasta el último segundo de su mandato porque es un asunto de un proyecto de una convicción de un proceso de transformación que va más allá de nuestras legítimas aspiraciones personales inclusive de críticas y reclamos que tengamos y que yo como el mismo dice mi pecho no es bodega el mío tampoco yo siempre he dicho con absoluta libertad lo que pienso y lo seguiré haciendo tú a veces eres más claridoso que el pero pero no para ir cerrando Gerardo ¿cómo imaginas hablábamos de un cambio de régimen con este resultado electoral con las posiciones que tiene Morena con los millones de votos casi 36 que sacó Claudia Sheinbaum ¿estás imaginando un partido hegemónico en adelante? volver a un partido yo me burlaba con humor negro les decía oigan como ya no tenemos oposición nos vamos a pelear entre nosotros eso no debe pasar nosotros debemos garantizar la unidad hay quien me dice crea un partido no hombre no entiendes nada la unidad la unidad es fundamental la unidad de nuestro movimiento y yo siempre he sido de vocación unitaria y me parece que no está fácil para nadie para nosotros es una responsabilidad enorme o sea si nos equivocamos si no sale bien la reforma al poder judicial si no salen bien las decisiones que estamos tomando pues claro que nos van a caer a palos y saliendo las cosas medianamente bien nos caen a palos si no salen bien este no no o sea nosotros tenemos una responsabilidad enorme cumplirle al pueblo este y si eso nos consolida como un partido hegemónico yo creo que nos van a sacar en décadas del gobierno del país a menos que nos equivoquemos de manera brutal pero creo que más bien nuestros retos son de fortalecer los procesos democráticos porque ahora hay una consolidación de decisiones populares que eso debe eso no es por lo que hemos luchado eso no está en la esencia de nuestro movimiento nosotros debemos avanzar en la democracia de los partidos en la democracia de las decisiones en el impulso a sindicatos democráticos o sea lo que pasa dentro de los sindicatos solo el 9% de la gente está sindicalizada y son infames o sea Francisco Hernández Juárez tiene 48 años y va para 4 más y una planillita modesta que se registró no le permitió el registro criticaba Fidel Másquez y no imagínate imagínate exacto lo que van repitiendo los mismos patrones entonces nosotros tenemos que avanzar en lo que son campesinas democráticas sindicales de mujeres de estudiantes de empresarios de todo que se vaya generando ese e ir rompiendo con una dinámica que de repente es coyuntural y luego se va consolidando de decisiones cupulares que no eso no es por lo que nosotros estamos convencidos hemos luchado por la democratización del país y nosotros somos un movimiento de mujeres y hombres libres ahí es donde las opiniones hay que mantenerlas con mucha firmeza ahí es donde la determinación es fundamental donde el compromiso es muy importante porque además como cualquier revolución nosotros somos una revolución no violenta pues hay de todo hay de todo está ahí la sociedad representada y hay gente de derecha y de izquierda en nuestro movimiento claro que sí y de convicciones muy diversas y de visiones y de experiencias partidarias muy diversas dicen es que va a ser el PRI no no pero hay gente del PRI sí pero aquí llegan a sumarse a los principios no mentir no robar no traicionar a los compromisos y quien rompe con eso pues hay que hacerlo a un lado porque no está cumpliendo lo que son nuestros planteamientos y nuestra visión fundamental es un reto grande y la oposición tiene un reto grande también porque tiene que rehacerse y plantear un programa político social y económico que nos dispute la la este la conducción que sea alternativa a lo que nosotros estamos planteando porque si su posición es no no les va a salir mal no no sirve no tan de magos sobre todo primero nuevos líderes no solo los cuadros y dicen pues esto de nuevo no tiene nada no solo no solo esa es una parte porque tú dices a ver vamos a una transformación y ves las listas de candidatos pero no solo es eso porque podría ser la gente tiene derecho a rehacerse a reformarse a cambiar desde la oposición no estoy diciendo en nuestro movimiento yo de repente les digo porque hay jóvenes que dicen a ver tú viejito yo tengo 64 años ya esté a un lado yo les digo pues no le dirías a Mick Jagger que se haga a un lado porque tú vas a ser la estrella de roca pues tienes que ganarle a Mick Jagger si no ahí va a seguir el viejito cantando hasta el último día de su vida pero que hicieron un error de la oposición es esa que se enquistaron los liderazgos que no le abrieron ventanas a nuevos cuadros a gente con innovación es muy difícil es muy difícil el PRD mismo creo que esa fue una de las razones hay múltiples pero un importante yo diría fíjate que no lo sé pero yo creo que va más allá porque no es un problema solo de los liderazgos porque eso se construye no se es uno de los problemas y puedes ir abriendo a jóvenes y todo pero tampoco es suficiente porque si envileces a los jóvenes con la forma de hacer política si en vez de hacer política es politiquería si dices una cosa y haces la contraria si no tienes principios si el dinero es tu objetivo bueno entonces se va se va descomponiendo todo es este bueno con nosotros este es evidente que quien quiera hacer dinero está en el lado equivocado o sea no solo no porque no puede haber corrupción claro que se van a dar casos si no más que eso lo sancionas no lo toleras no lo no lo prohijas pero los salarios son modestísimos o sea comparado a lo que ganaba todo el mundo o sea son digo son buenos salarios comparados con los salarios de la población los diputados están ganando 74 mil pesos es un buen salario es un buen salario claro te permite es un salario creo que de senadores andas igual pero un senador ganaba 600 mil pesos mensuales o sea si claro los 74 mil pesos son sin las compensaciones y es este es tu ingreso es tu dieta pero las compensaciones no son no son tales en sentido estricto porque por ejemplo si te dan para una oficina pues tienes que poner la oficina tienes que tener al personal de apoyo o sea no el personal que está no es que mecha un aviador ahí no no pues está trabajando en la tarea que tiene que estar realizando ese es tu ingreso como tal digamos y claro si tú vienes de un estado los boletos de aviones los boletos de aviones los viáticos los boletos porque no te pagan no no es solo el boleto de aviones los viajes viajes por carretera si y este y para los de los estados es duro porque antes tenías mejores condiciones y ahora tú tienes que pagar otro hotel un departamento entre varios entonces no si no no está fácil no está fácil Gerardo pues muchas gracias por estar aquí en la redacción del universal hombre gracias a ustedes esperamos que nos veamos más adelante ahora que sea senador y vamos viendo el comportamiento del congreso porque pareciera abrumadora la mayoría que van a tener ustedes ahora sí que la cuarta transformación frente a como quedó la bueno ha habido ha habido congresos así lo que no va a suceder es que nosotros nos comportemos como ellos se comportaban a mí hasta hasta los cinco minutos que me tocaba hablar me los querían reducir a tres y me tuve que compro un sonidito para seguir hablando hablan y lo que quieren en el presupuesto estamos días y noches y madrugadas ahí diciendo y si quieren hacer mil reservas mil hacen y nos siguen diciendo la misma mentira y así va a estar nosotros todo lo que enriquezca las iniciativas adelante todo lo que ayude a resolver cosas todo lo que sea en beneficio del pueblo ahí vamos a coincidir y la oposición puede no es que no es que ceda sus banderas no no mantiene sus banderas fundamentales pero en cosas que diga yo aquí no 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 se les puede ir esto porque sería fatal son contribuciones que ellos podrían hacer hay un sector de ellos que están replanteándose esa posibilidad de ese camino y hay un sector que insiste que no que hay que seguir bueno pues ya vieron que ahí sí para que veas ellos iban al despeñadero se siguen por donde van ya quedó acreditado en esta elección ninguna victoria es permanente ni ninguna derrota es permanente pero se perfila muy difícil para la oposición no por la situación de minoría que tienen en el Congreso sino por el papel que tendrían que jugar y que ellos no acaban de definir con claridad cuál es el rumbo que deben seguir Maite muchas gracias otra vez gracias gracias a ustedes gracias a los insisto nos veremos pronto y damos seguimiento a como venga primero la instalación de la legislatura bueno primero lo primero la definición de la sobre representación la definición de las bancadas de las bancadas luego la instalación del Congreso porque la propia oposición tiene sobre representación sí claro la propia oposición el PAN ganó 32 diputados de mayoría y tiene 38 pluris y dice ¿por qué el verde? pues porque el verde ganó como 60 de mayoría entonces claro entonces son es el sistema que ha estado vigente que lo vamos a rehacer sí con la discusión con la oposición y la nuestra sí pero sí viene la calificación primero el INE bueno primero que termine el tribunal la calificación de mayoría todas las impugnaciones que hay luego regresa al INE para que defina la representación proporcional de todas las fuerzas políticas que mantuvieron su registro luego se impugnará ante el tribunal y el tribunal tiene la última instancia de decisión y ahí quedan ya conformadas las bancadas y luego pues va a ser un Congreso muy intenso aunque sea minoría la oposición va a ser un Congreso muy intenso porque van al Senado van gente aunque sea antigua como la humanidad pues va gente con experiencia van gente con experiencia en el debate el problema es que sus causas son malas causas pero hay pues ya lo estaremos registrando en el Universal gracias Maite gracias y gracias a usted que nos acompaña semana con semana de hecho nos pasamos un poquito ¿cuánto tiempo es? 7 minutos 7 minutos y saludar a Héctor de Maulión que no pudo estar me pidió que te saludara y que te dijera que estaba de viaje no es porque le dije le sacaste al parche y me dijo no 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 estoy de viaje pero si te mando saludar y quería estar aquí en esta mesa muchas gracias pues ahí lo tienen como ven al diputado Fernández Noroña siempre sacando la cara por todos nosotros y por el pueblo de México ¿verdad? pues ayúdanos a compartir este video y me ayudaría de mucho que lo compartieras en todas tus redes sociales si lo estás viendo en YouTube o si lo estás viendo en Facebook también ayúdanos a compartir y pues eso es todo muchas gracias gracias